Hola, hola amigos, seguimos acá en el cantón de Palmares y hoy estamos en Stadium Sous. Vamos a conocer un poquito de la historia de esta gran empresa. Buen día, mi nombre es Juan Pablo Vázquez de la empresa Stadium Sous. Stadium Sous es una empresa que se especializa en la construcción de infraestructura deportiva y hoy en día también trabajamos lo que es infraestructura recreativa. Stadium Sous nace alrededor de hace 15-14 años como un pequeño emprendimiento familiar. Comenzamos con lo que fueron las canchas sintéticas de Fútbol V, con lo que es el césped sintético puramente. Y poco a poco fuimos especializándonos en la construcción de este tipo de espacios. Y bueno, con el tiempo nos hemos logrado consolidar y hemos logrado hacer crecer un poco el negocio y hacer proyectos muy importantes. Bueno, los inicios, como la mayoría de los emprendimientos, son bastante humildes, ¿verdad? Se empieza con pocos recursos, se trabaja muy fuerte, se van abriendo puertas, una puerta te abre la otra y con mucha paciencia las cosas van saliendo y se van concretando. Con mucha paciencia, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, buscando siempre hacer las cosas lo mejor posible. Como para recordar cómo fue que empezamos a entrar en estadios, creo que la primera cancha grande que hicimos fue por ahí el 2011, fue la cancha de Plaza González Víquez, que la ganamos en una licitación. Y a para ese entonces teníamos cierto nivel de experiencia, todo lo que eran canchas de fútbol 5, canchas de fútbol 8. Partiendo de ahí, pues hicimos un muy buen trabajo para el Comité de Deportes y Recreación de San José y a partir de ahí comenzaron a abrirse un montón de puertas. Entonces comenzamos con más canchas para el Comité de Deportes, se abrió también la puerta del Tral en el Cuella Fonseca, luego la cancha del Club Sport de Rediano y pues poco a poco surgieron los proyectos más importantes que tenemos, hasta incluso proyectos fuera del país para FIFA que construimos hace un par de años. Y la verdad se siente muy satisfactorio ver que en su momento nos costó luchar contra ciertos mitos que habían alrededor del césped sintético, se tuvieron muy malas experiencias hace algunos años cuando recuerdo que tanto la Liga como Zapriza decidieron cambiar sus gramillas sintéticas. No sé si recordamos, había muchas malas experiencias, se inundaban las canchas, había situaciones un tanto complejas que fueron más situaciones causadas por una incorrecta construcción, instalación. Nosotros nos tocó lidiar con esa visualización que incluso existía en la prensa deportiva de que el césped sintético no era conveniente que generaba lesiones y más bien le cambiamos completamente la... Le dimos vuelta la tortilla como se dice y hoy en día sí el césped sintético se sabe que muy bien instalado, muy bien construido, unas muy buenas instalaciones y sí permiten desarrollar el fútbol de la mejor manera y reducen significativamente más bien el tema de las lesiones. Bueno, para nosotros parte lo que nos mueve realmente es hacer las cosas bien, hacer muy buena infraestructura deportiva y ahora también hacer muy buena infraestructura recreativa y hacer proyectos que realmente duren, que realmente el cliente nos llame dentro de varios años diciéndonos que vamos a hacer otro proyecto o cuando ya toque realmente que el cliente haya recuperado ojalá la inversión, en el caso de las ganchas de fútbol 5. Nos mueve que realmente esos espacios ayuden de cierta forma a incentivar el deporte y a que el deporte se dé de la mejor manera e incluso sea un beneficio para el desarrollo de los deportistas. Vamos a conocer un poquito de lo que nos ofrece StadiumSource. Bueno, actualmente lo principal que hace StadiumSource son canchas en césped sintético, sin embargo también tenemos toda la parte de tableros de básquetbol, canchas multiuso con revestimientos acrílicos, canchas de baloncesto también con revestimientos de poliuretanos y capas elásticas. También tenemos, estamos haciendo una cancha con césped natural en este momento y estamos entrando en ese mercado. Queremos también entrar también en el campo de las pistas atléticas, donde también tenemos estudiado cómo es el funcionamiento. En la parte recreativa tenemos playgrounds, tenemos máquinas biosaludables. Bueno, básicamente lo que puede encontrar es que es un producto de muy buena calidad. no solamente un producto, sino una construcción de muy buena calidad en caso de nuestros servicios, en caso de la infraestructura que hacemos. Bueno, el contacto principalmente a través del sitio web, redes sociales, y los invitamos a que nos contacten, nos invitamos a que nos conozcan. Realmente creo que podemos hacer un muy buen trabajo si requieren alguno de nuestros productos o nuestros servicios. Bueno, los invitamos a que nos contacten, los invitamos a que si necesitan alguno de nuestros productos y servicios, nos llamen y con gusto les vamos a dar la mejor experiencia y el mejor servicio. Bueno amigos, ya saben, acá les dejamos lo que son redes sociales, números de teléfono y seguimos con más de Revista Vive.